Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo con este maquillaje que puede servir perfectamente para el día de San Valentín. Así que si os apetece saber cómo lo he realizado, quedaros a ver el vídeo que yo invito. Venirse, 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 venirse. Solo una cosita más, si sois nuevos o nuevas en el canal, suscribiros. También tengo un canal de blog, Pandora Menchu Blog. Y sin nada más, ¡dentro vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!